Y el interés de la OEI, de la institución, es apoyar a este tipo de iniciativas, a este tipo de grupos. Temos en cuenta que ha sido el Grupo Cultural y Chacán Atún quienes realmente han diseñado y han hecho todo esto posible. Nosotros simplemente hemos dado un apoyo nada más, pero obviamente importante. Decirles que estamos como OEI, que es un organismo de cooperación internacional intergubernamental, nosotros nos debemos a los ministerios de educación y de pintura de cada país, pero esto no quiere decir que no podemos también trabajar de la mano con lo que se conoce como el tercer sector de la sociedad civil. También apoyamos distintas iniciativas que provienen desde la sociedad civil, y específicamente en las áreas de educación, ciencia y cultura. A mí me compete comunicar todo lo que es un tema de cultura, entre los cuales nosotros obviamente creemos y afirmamos que la cultura es un pilar más, el cuarto pilar más de la mesa que muchas veces lastimosamente es marginado y excluido, en el tema para el desarrollo, ¿no es cierto? No en este desarrollo unilineal, no en este desarrollo solamente desde términos económicos, ¿no es cierto? Sino también en este desarrollo desde la cultura, desde la interculturalidad, desde estos otros saberes o saberes otros que coexisten también en el Iberoamérica. Eso es todo, básicamente. Bienvenidos, estamos a las órdenes, y espero haberlo que descrito en este taller. Gracias. A continuación, vamos a recibir a Samir Valencia, coordinador de este evento, y del Grupo de Cultura y Desarrollo e Investigación Kapanian. Buenas tardes, señoras y señores, estudiantes, investigadores, artesanas y artesanos que nos acompañan esta tarde. Es para mí un placer dar inicio al primer curso-taller sobre los tejidos tecolombianos y tradicionales que se realizan en Ecuador. Pienso que de alguna manera se ha descuidado la investigación sobre este tema, el mismo que ha sido muy poco atrasado por los investigadores. Esto ha significado actualmente desconocido por nuestros artesanos. Creo que si cada uno de nosotros preguntamos a la persona que está llamando a nuestro, ¿qué conoces sobre los tejidos? Sé de Ecuador, quien desde un inicio ha estado apoyando este evento, y a mi persona en particular, concediéndome una beca de movilidad para poder realizar investigaciones sobre el tema de los tejidos en Bolivia. También quiero agradecer a la Universidad Técnica Particular de López por brindarnos sus instalaciones y logística. A la Universidad de Otavalo y al Instituto Otavareño de Antropología, en donde vamos a realizar una visita al día sábado. Y a Chacana, operadora de turismo, quien va a ser la encargada de llevarnos a los diferentes lugares de visita. Además de a todos los expositores, especialistas, técnicos e investigadores que nos apoyen con sus conferencias y en estos tres días de actividades. Con quienes solo bastó una llamada para que estén dispuestos a brindarnos su apoyo. Pero un especial agradecimiento a todos ustedes, quienes se han dado cita a este lugar con el ánimo de conocer una parte importante de nuestra historia, de nuestros conocimientos ancestrales y de nuestra gente. Sin más tiempo que perder, demos inicio al primer curso-taller sobre los tejidos precolombinos y tradicionales del Ecuador. Bueno, vamos a dar inicio entonces con la primera tarde. Les voy nada más a manifestar unos ligeros cambios que suelen darse, a veces por cuestiones de fuerza mayor. La conferencia...